Hola, mi nombre es Matías Caplan, soy uno de los socios fundadores de Benio Grand Experience, por lo cual la Universidad de Palermo nos distingue con el Premio Emprendedor Hoy. ¿Qué significa que una universidad tan prestigiosa como la Universidad de Palermo nos está distinguiendo? Bueno, sin lugar a dudas es un honor el prestigio del premio a lo largo de las ya varias ediciones que tiene y la gente que ha sido galardonada con el mismo hace sin duda que sea una distinción muy importante. Nos indica que estamos en el camino correcto y nos hace un hermoso mimo y una palmada para seguir continuando adelante y poder desarrollando en el futuro un camino más largo y todavía más fructífero. Este es el primer premio que recibo en mi vida, así que también tiene mucha importancia por eso. Y bueno, el hecho de que sea la Universidad de Palermo, que es referente claramente en todo lo que tiene que ver con diseño y comunicación, es realmente un halago en todo sentido.